Un gran signo aparece en el cielo, es el plan de salvación de Dios. Hay una mujer destinada por los siglos, para darle vida al cielo en la tierra. Esa mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies. Es coronada de dos estrellas, y en su vientre lleva la luz. El verbo se encarnó, para darnos la salvación, en esa mujer. De esa mujer ha nacido quien, aplastará la cabeza de la serpiente. Es el ungido, el hijo de Dios. Verdadero Dios y hombre, nacido bajo la ley. Nacido de él, esa mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies. Es coronada de dos estrellas, y en su vientre lleva la luz. El verbo se encarnó, para darnos la salvación. En esa mujer vestida de sol, mujer colmada de gracia, santuario de la nueva alianza. Mujer sagrario de Dios, esa mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies. Mujer sagrario de Dios, esa mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies. Mujer sagrario de Dios, esa mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies.